La cultura maya es una de las más extraordinarias, llena de misterios y leyendas de su sociedad. Aquí entra la Xtabay y su relación con la flor de Xtabetún, una de las flores más hermosas de la región del Mayab. Sean bienvenidos a Historia en Leyendas, donde las pequeñas cosas sobrenaturales se vuelven realidad. Soy Roberto González, comenzamos. La flor de Xtabetún En una de las regiones de la península de Yucatán vivían dos mujeres, cuya naturaleza y carácter eran totalmente opuestos. La primera era Xkeban, cuyo nombre significaba prostituta, aunque su verdadero nombre era Xtabay. Esta joven poseía gran belleza seductora, estaba llena de pasión y ofrecía sus amores a cualquier viajero. La segunda de ellas vivía muy cerca de la casa de Xtabay, vivía Utsh-Kolel, que quiere decir buena y decente mujer. Era virtuosa, recta, honesta y jamás había cometido ningún desliz o pecado. Sin embargo, Xkeban tenía un corazón tan grande como su belleza. Su bondad le hacía recorrer continuamente grandes distancias para socorrer a los enfermos y ayudar a los desamparados, despojándose de sus finas joyas y atavíos para cubrir a los demás. Ella soportaba humildemente los insultos de la gente que no la conocía del todo, ya que la tachaban de pervertida. En cambio, Utsh-Kolel era fría y orgullosa, de corazón tan duro que sentía repugnancia por el pobre. El color verdoso de su piel semejaba a una venenosa serpiente, siempre fue virtuosa pero egoísta. Un día, la gente del pueblo no vio salir de su casa a Xkeban y creyeron que andaba ofreciendo su cuerpo y sus pasiones indignas por otros lugares. Transcurrieron más días sin que Xkeban apareciera. Una hermosa tarde, en la región del Mayab, la gente comenzó a percibir un fino y dulce aroma de flores. Era un perfume tan delicado y exquisito que los pobladores siguieron su rastro. El aroma los llevó hasta la casa de Xkeban, a la que encontraron muerta y abandonada. Dentro del cuarto, el sopor y los vapores aromáticos que expedía el cuerpo frío de la mujer, eran de lo más extraordinario. Pero fue más sorprendente encontrar a Xkeban, acompañada de los animales de la región, venados y aves multicolores, velaban su cuerpo. Utsh-Kolel hizo su aparición en la morada, gritando y maldiciendo. Pero, ella no podía creer que de un cuerpo tan corrupto como el de Xkeban, emanara dulces perfumes. Alegaba que de ella solo podía emanar podredumbre, que aquello era cosa de los malos espíritus y del dios maligno. Concluyó, si de una mujer tan mala y perversa, escape ese perfume, cuando yo muera, el olor que despedirá mi cuerpo será mucho más aromático y agradable. Un grupo de pobladores fue a enterrar a Xkeban, más por deber que por compasión. Y al día siguiente, la tumba estaba totalmente cubierta de flores aromáticas y hermosas. Semejaba a una cascada de olorosas florecillas, hasta entonces desconocidas en el Mayab. Así se mantuvo por mucho tiempo, perfumando la región. Tiempo después, murió Utscolel, a su entierro acudió todo el pueblo, que siempre había reconocido todas sus virtudes y honestidad, admirando su pureza y virginidad. Muchos lloraron de verdadera pena. Recordaron lo que había dicho en vida acerca de que al morir, su cuerpo exhalaría un perfume más exquisito que el de Xkeban. Pero no fue así, ya que ante el asombro de los pobladores, el cuerpo de Utscolel comenzó a descomponerse de inmediato. El cadáver putrefacto despedió un olor tan nauseabundo, que todos los pobladores se retiraron a sus casas con el hedor impregnado en la nariz. Ahora, los ancianos relatan de la región la historia en lengua maya. Dicen que la florecilla nacida de la tumba de Xkeban, la pecadora, es la actual Xtabedún, la flor más humilde y bella que se da en forma silvestre. Su jugo y aroma embriagaba como lo hizo en vida el amor de la Xkeban. En cambio, lo que nació sobre la tumba de Utscolel, en el Zacam, es un cactus plagado de espinas y de mal olor, intocable y nauseabundo, como el carácter y la falsa virtud de la mujer decente. Según la leyenda, la Xtabedún es la hermosa mujer, inmensamente bella, que acompañaba al viajero en los caminos del Mayab. Al pie de la ceiba del bosque, lo atrae con frases dulces de amor, lo seduce, lo embruja y finalmente lo destruye. Los cuerpos de esos incautos viajeros enamorados aparecen al día siguiente con huellas de rasguños y el pecho abierto por unas uñas afiladas como garras. ¿Ya conocías esta leyenda? Deja tu opinión acá abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, compartirlo y dejar tu legendario me gusta. Estuviste en Historia en Leyendas donde las pequeñas cosas sobrenaturales se vuelven realidad. Soy Roberto González, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!